bienvenidos queridos terregalenses y terregalistas a este su canal del terregal muchas gracias por su presencia y bueno vamos a hacer una cosecha que se hace todos los años aquí de una hierba nativa aquí en Tlaxcala en México de una hierba nativa que pues si no hemos usado agroquímicos y no tenemos un campo desgastado y contaminado van a seguir saliendo al igual que muchas hierbas nativas que pues les dicen malas hierbas desafortunadamente que es un término muy desafortunado hay otros más amables como hierbas adventicias hay otros un poquito más amables como hierbas no programadas este y bueno son hierbas finalmente malas hierbas no existen tal vez humanos malos sí pero malas hierbas no y más sobre todo porque todas aquellas hierbas fíjense lo que les voy a decir todas aquellas hierbas que la industria venenera con su herbicida principal como glifosato nos está haciendo matar porque nos ha puesto en contra de ellas son las principales hierbas medicinales y de valor alimenticio nativas que tenemos y es triste salen quelites pero queremos cosechar habas pero echamos glifosato para que la hierba no salga en fin bueno es nada más un pequeño criterio no es un pensamiento perdón no es un debate ni nada simple y sencillamente nada más comentarles que recuerden que nuestro principal alimento y medicina es lo que comemos pero siempre y cuando sea sano depende del suelo donde salga por supuesto como decía mi maestro Jairo Restrepo ya no es como como antes no que pues prácticamente todo por eso ahora ahora la gente se hace test de manzanilla para curarse y eso era antes lo normal se hacen test verde se hace test de burro se hace test de alcachofas se hacían test o comían estas hierbas y se estaban a la vez protegiendo sanando incluso y ahora lo hacemos incluso como medida de cura cuando realmente son asuntos alimenticios y en la alimentación ahí está el beneficio a la salud la protección y también porque no la cura de muchas enfermedades entonces bueno pues entonces quiero aquí en familia estamos en familia este saluda upa hola aquí vamos a cosechar unas plantas saluda a Somali hola vamos a cosechar una planta y que salude a Moshli que tal vamos a cosechar unos ricos quelites y quintoniles y después les vamos a mostrar la receta seguramente para que se les antojen unos deliciosos taquitos de estas hermosas y deliciosas hierbas con unos champiñoncitos también y a lo mejor hasta con nopales para que cerrar con broche de oro este video y llevar hasta allá todo el proceso que les parece entonces bueno es importante comentar bueno hay que saber identificarlos porque pues la hierba es mucha y vean aquí los tipos diferentes de hierba este es uno aquí está el mozoquelite que este también se come este es otro mozoquelite por ejemplo también se come está por ejemplo aquí el polocote está una enredadera está aquí una flor no recuerdo como se llama esta planta que da flores blancas y bueno hay una gran cantidad están los tréboles en este pedacito estoy nada más arrancando este pedacito pastos vean la cantidad de variedad en un poquito y miren hasta una lechuga aquí una lechuguita nos está saliendo aquí en el pasillo este y bueno pues otras que no me sé su nombre tampoco y no recuerdo que son como esta ya la pueden ver un pastos delgaditos otro tipo de pastos vean aquí este y bueno una gran variedad pero bueno los que vamos a recoger hasta un haba está saliendo habas aquí miren eso es haba los que vamos a recoger son los quelites aquí hay más haba los quelites se caracterizan bueno son hay varios tipos de quelite y ustedes conocen papaloquelite seguramente la pipisa este y hay son una serie de hierbas que pertenecen a la familia de los quelites entre ellos estos que vamos a recoger que son una pequeña parte de esa familia aquí les dejo una lista enseguida de la familia de los quelites y bueno pues estos son los que nos interesan y siempre se cortan tiernos en este tamaño aproximadamente y se caracterizan uno porque se bifulcan perdón le salen muchos tallos este accesorios o secundarios tienen esta imagen pueden estar moteados de morado pueden ser verdes completamente pero deben de tener estas líneas si las alcanzan a ver como es la hoja esas líneas curvadas hacia arriba perfectamente y es la mayoría tienen estas pigmentaciones como moradas y ya nos damos cuenta que es un quelite que se come hay muchas que se comen pero por ejemplo les voy a mostrar otra que podría parecerse aquí está y sin embargo esta parece más como una leguminosa la hoja es un poquito diferente la hoja cambia vean los cambios en las nervaduras de las hojas y aquí nos damos cuenta que este no es un quelite cuando recogemos un quelite vuelvo y repito aquí está un quelite y vean esas líneas hacia arriba con sus clásicas moteas hay de color morado que son los quentoniles que es otra parte de la familia de los quelites por ejemplo este lo voy a sacar todo es como moradito lo ven este es un quentonil y también se pueden juntar para consumir con los quelites que estamos recogiendo este también que tiene este asomali es quelite pero este es un quentonil para que vean y aquí incluso está uno pequeño este moradito son quentoniles y es inconfundible por ejemplo aquí otra hoja esto pues no es un quelite no se parece vean las nervaduras diferentes que tiene esta hoja entonces así es como nosotros identificamos y estos se recogen sin la raíz por ejemplo vean aquí tenemos un quelite verde que se puede confundir con el que tenemos a un lado pero vean la diferencia las nervaduras ya las ven lo voy a poner mano atrás para que pueda enfocar la cámara ahí está vean que bonitas nervaduras hacia arriba ahora meto este ahí y ya se darán cuenta que la hoja tiene déjenme enfocar ahí está tiene nervaduras diferentes esta no se come ahora hay uno más que se come y que puede parecerse a la anterior y es este esta hierbita puntiaguda se llama mozoquelite ajá esta no tiene las nervaduras como lo tiene el quelite si lo observan son muy discretas en forma de de pico y tienen como una cenicita aquí la pueden ver en el centro esa como cenicita que se les ve de hecho así por eso se le llama miren aquí las hojitas pequeñas tienen esa cenicita se le llama quelite cenizo también tiene ese nombre ajá entonces este quelite cenizo también se come y lo podemos cosechar quitándole la raíz así es que bueno es un de pequeños datos de cómo recoger y cuáles son los buenos para comer aquí pueden ver estamos en los bancales en el área de bancales y nada más es el área de bancales que se ha modificado bastante y aún así salen a montones perdón ahora imagínense allá en la tierra en los surcos ahí salen también de a montones exagerado en este simple cachito ya pueden ver que tenemos un montón un montón de esos de esa hierba unas que no como esta así es que las vamos a ir recogiendo las vamos a ir recogiendo vamos a juntar una buena cantidad y vamos a prepararlos y disfrutarlos junto con ustedes una cuestión más que se me olvidaba es importante pues que no seamos voraces finalmente no nos vamos a acabar los quelites pero si tienes pocos es importante que cortes salteado cortamos uno aquí el siguiente lo dejamos cortamos otro acá el siguiente lo dejamos esto es porque esos quelites los tenemos que dejar hasta el término de la semilla para que saquen sus semillas y pues los siguientes años tengamos asegurado y agradeciendo a la naturaleza este alimento maravilloso muy nutritivo exageradamente nutritivo un detallito más que es cuando se corte tratar de cortar la parte aérea y trozar en medio así para que se quede el tallo este tallo si lo pueden ver ahí está y vean saca derivaciones y aunque cosechemos la parte de arriba ese quelite va a seguir creciendo y va a terminar por dar hojas también esa es otra forma de poderlos cosechar y procurar más semilla todavía más semilla eso es bastante bueno aprovecho para mandar saludos a Pesca y Consejos Cristian y a todos sus primos gracias por estar aquí y suscribirse estamos aquí en la parcela y bueno es que les puedo decir vean la cantidad nada más de quelites que tenemos en este pequeño espacio bondadosa a la naturaleza al 100 siempre siempre así será siempre así será entonces pues bueno vamos a seguir recogiendo y hay por todos lados y eso que le hacemos la labor en el centro y esta parte que no se toca pues ahí es donde donde salen ahí es donde los podemos recoger y bueno pues vamos a hacer esta labor aquí recoger un poquito más en algo que es si todo es gratis esto es mucho más porque no se cultiva no lleva mayor esfuerzo salen pase lo que pase son parte del entorno de la diversidad este de botánica y bueno aprovechando que vi este se los voy a mostrar este es un quelite cenizo y algunos tienen este color maravilloso como violeta en el centro este también se come tiene esa característica vean como si tuviera ceniza pero tiene violetita en el centro así es que también también se puede comer como si ya cosechamos este ya vamos a otro lugar ahí vamos a cosechamos aquí si es esa no pero es así ya me lleno mi canata bueno aquí ya estamos donde sembramos las milpas aquí crece un montón de quelite miren este es el quelite esta es la milpa donde está el quelite ya cosechalo hijo para esta receta vamos a necesitar champiñones y ya están picados al tamaño que cada uno prefiera hay personas que les gusta pelar los champiñoncitos quitarles esta telita de encima para que queden más limpios o si gustan los pueden dejar así como los cosechan vamos a ocupar también unas ramitas de pasote media media cebolla grande fileteada chile serrano o jalapeño también al gusto sal marina al gusto y dos dientecitos de ajo aceite vegetal y los deliciosos y nutritivos quelites quentiniles que acabamos de cosechar lo primero que hacemos es poner a calentar nuestro comalito o sartén o alguna cacerola donde los prefieran cocinar y ya que esté caliente entonces vamos a agregar un chorrito de aceite dejamos de caliente un poquito y agregamos la cebolla sofreímos la cebolla hasta que cambie a un color doradito agregamos nuestro ajo y sofreímos otros 30 segundos o un minuto pasados estos 30 segundos a un minuto agregamos nuestras hojitas de epazote ya que comenzó a soltar este aroma tan rico el epazote agregamos nuestras rajitas todo esto lo estamos haciendo con un fuego medio alto miren nada más que rico que hermoso color está tomando la sal yo prefiero ponerla hasta que los champiñones ya están saltando su jugo pero bueno ahorita si alguien desea poner alguna especie por ejemplo a lo mejor un poquito de pimienta o las especias de su preferencia pues lo puede hacer en este momento y bien después de unos minutos ya que nuestras rajitas tomaron un color más amarillo que la cebolla se comienza a ver más transparente entre transparente y doradita puede ser el momento ya para agregar nuestros champiñones y movemos lentamente para combinar y bien ya que hemos revuelto todo colocamos nuestra tapa para que los champiñones comiencen a soltar su juguito y vamos a tener la precaución de a cada ratito estar moviendo con nuestra palita para evitar que se nos peguen al comal y se vayan a quemar y bien ya que redujeron de tamaño los champiñones ya nos queda la mitad del espacio vacío vamos a agregar la sal al gusto y ahora podemos agregar nuestras hierbitas que previamente ya lavamos ya les quitamos ese exceso de tierrita que si bien aquí la tierrita es muy saludable de la del terregal de ray bueno pues a veces está esa sensación como arenosa cuando nos comemos los taquitos y a veces no es muy agradable entonces los lavamos bien y los agregamos y vamos a mezclar cuidadosamente lo que se pueda y ya que hayan reducido su tamaño un poquito podremos mezclar de una mejor manera tapamos nuevamente y ponemos a fuego bajo y así lo vamos a dejar por otros minutitos hasta que reduzca su tamaño y ya se vean las hojitas bien cociditas los champiñones también bien suavecitos y que estén listos para comerse y ya apagamos nuestro fuego esto ya está bien cocinadito con bastante caldito como a mi me gusta y listo para servirse así directo en un taquito o bueno en este caso yo le voy a vergar un poquito de queso oaxaca solo a una parte porque a Ray le gusta mucho con queso yo lo prefiero mi taquito con limón y sal digo además de la salsita verdad que no puede faltar en un taco mexicano pero bueno aquí para para upa para somal y que aquí les hice al mismo tiempo el mismo guisadito solo que sin el el chile tapamos para que se derrita y vamos mientras calentando nuestras tortillitas si vean esto nada más a poco no se les antoja riquísimo que ya quedó lo podemos acompañar con unos frijolitos de la olla y que buen sabor bueno pues vamos a servir los taquitos en estas tortillitas hechas a mano con maíz del del té regal de Ray pues ya aquí quedó el taquito con su salsita y al mío bueno le vamos a poner un poquito de limón y de sal a mí así me gusta y vamos a a probar esto delicioso delicioso creo que alguien ya estaba viendo aquí a mi lado en un ray y alguien se está chupando los bigotes también aquí porque porque esto huele delicioso sabe delicioso y además es un alimento muy muy nutritivo es que gracias a nuestra madre naturaleza por darnos estas maravillas y bien vamos con Ray para que vuelva su taco a ver que nos diga qué tal quedó bueno vamos a vamos a buscar a Ray que está trabajando acá en este regal por ahí anda por la esquina y a ver qué tal sabe ahorita después de tanto trabajo un rico taquito y bien ya estamos aquí con Ray vamos a ver si le gusta o le encanta este delicioso taquito miren a muchos le llevan el desayuno a la cama o la comida a la cama a mí me lo traen al campo es una maravilla bueno pues vamos a degustar esto que bueno esto es un platillo especial bien las hierbitas el quelite se puede disfrutar solamente sudado así de fácil al vapor y en taquitos vámonos pero bueno este Amostli realiza este guiso que nos gusta bastante puedo comer con estas manos así como están de tierra porque sé lo que tengo en mi tierra y bueno pues vamos a ver con permiso mmm ah caray desde que la solí sabía que iban a estar muy buenas la verdad está mmm increíblemente bueno la vida es bastante bondadosa la tierra es bastante bondadosa el señor sol que es el que nos da todo todo lo que vemos alrededor de nosotros son pedazos de sol nos comemos sol estamos comiendo sol nosotros mismos somos sol energía y pues se valora todo esto agradeciendo a Amostli que haya realizado este guiso con amor porque también es parte importante de la preparación de los alimentos y bueno pues ojalá que ustedes se animen hay semillas también en el mercado de quelite no es que sea algo raro este entonces no se desanimen esta hierbita con una sola vez que la siembren ni dejen algunas plantas para semilla tienen para muchísimos años así es que bueno pues los invito a consumir este vegetal tan saludable mmm hola bueno pues les mando mis mejores deseos y pensamientos verdad Coco que quieres quieres ni se nota tu cara regalanos a todos un like si es que te gustó comparte el video si lo crees pertinente es importante que volvamos y consumamos lo que ya se consume antes que es una dieta al menos aquí en México riquísima riquísima en minerales riquísima en vitaminas y nos hace bastante bien pues les mando mis mejores deseos y pensamientos si tienes algún comentario ya sabes déjamelo allá abajo y como siempre les digo tomen la huerta por favor cuiden su terregal y su tierra y nos vemos la próxima la próxima chiquitón regal de rap 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 chiquitón regal de rap